Quiereme una, esa canción esta una de veras, se la hice a una muchacha llamada Tulia Ortiz. Bueno, el año si no tengo preciso, porque yo no le ponía fecha a todas las cosas. Tuvimos unos amorcitos también así, chiquitos, que como yo no vivía allá, yo allá vivía para acá, para San Diego, y me demoraba para ir, sabes que el amor es como el cultivo, necesita calor, al fin ella se metió a vivir con un muchacho, ella tú nuevo, y yo le hice la canción diciéndole, implorando tu cariño, pasó las noches, pasó los días, implorando tu cariño, pasó las noches, pasó los días. Quiereme, vidita mía, que soy un ave y no tengo nido, quisiera vivir contigo en completas alegrías. Quisiera vivir contigo en completas alegrías. Yo soñé que acariciaba tus suaves manos, tu lindo talle, y esas cosas me enguallaban, vivos penando, tú bien lo sabes, cantaré de tarde en tarde, para consolar mi alma, y cantaré de tarde en tarde, para consolar mi alma. implorando tu cariño, pasó las noches, pasó los días, quiereme, vidita mía, que Que soy una rey no tengo nido Quisiera vivir contigo en completas alegrías Quisiera vivir contigo en completas alegrías Yo soñé que acariciaba tus suaves manos, tu lindo taller Ay, yo soñé que acariciaba tus suaves manos, tu lindo taller Esas cosas me enguallaban, vivo penando, tu bien lo sabes Cantaré de tarde en tarde para consumar mi alma Cantaré de tarde en tarde para consumar mi alma Música 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 Cuando el corazón palpita, si no suspira, deliria el alma Pide lo que necesita, se desespera y pierde la calma Responsable tú mi amada, si no llores en pecho gritas Responsable tú mi amada, si no llores en pecho gritas Escucha si quiero un verso de estos que canto con gran dolor Música Ay, escucha si quiero un verso de estos que canto con gran dolor Que la desesperación me tiene loco de sentimiento Y a mi tanto sufrimiento, me destroza el corazón Y a mi tanto sufrimiento, me destroza el corazón Música Ay, si el hombre hubiera Nacido sin sentimiento, sin corazón Fuera tanto lo mejor, no soportará tanto martirio Ni se hallar en un presidio Encadenado de amor Ni se hallar en un presidio Encadenado de amor Si me da solo un poquito de tu cariño Mi vida cambia Música Si me da solo un poquito de tu cariño Mi vida cambia Sabes que te necesito Que con tus besos se alivia mi alma Si no lo haces prenda amada Me voy a morir solito Si no lo haces prenda amada Me voy a morir solito Música 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 ¡Pum, pum!